Y le damos seguimiento a los procesos nacionales porque han ligado a proceso penal a un estudiante que apuñaló a un compañero en un instituto para varones de la zona 1. Una pelea entre dos estudiantes del Instituto Central para Varones de la zona 1 capitalina terminó en un adolescente apuñalado y otro ligado a proceso penal. El Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho criminal ayer en horas de la mañana en zona 1 y derivado de esto se presenta la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas en virtud de que originalmente solo se nos informa de que hay personas heridas con arma blanca. Estas personas, la Fiscalía, el personal, los técnicos en investigaciones criminalísticas realizan las primeras diligencias, recaban los indicios y al avanzar con estas investigaciones se percatan de que efectivamente tanto el victimario como la víctima son adolescentes. Por lo cual el expediente es trasladado a la Fiscalía de Adolescentes en conflicto con la ley penal, quienes son los que continúan con la investigación en curso. Derivado de las acciones que efectúa esta Fiscalía, ayer mismo se tiene la audiencia correspondiente ante el órgano jurisdiccional competente en zona 9, quien decide ligar a proceso al victimario por el delito de lesiones graves y otorgarle un plazo de investigación de dos meses al Ministerio Público. El adolescente fue trasladado al Centro Juvenil de Detención Provisional en San José Pinula. Por su parte, el Hospital General San Juan de Dios informó que el menor herido fue intervenido de forma quirúrgica y hasta el momento se encuentra estable y en recuperación. Al respecto de la situación, autoridades del referido Centro Educativo dijeron... Hemos tenido ese cuidado. Es decir, ahorita seguimos siempre los protocolos. De hecho, en este momento está la capacitación precisamente de PGN y de la Procuraduría, la Policía Nacional, Escuelas Seguras, que son los que están dando la capacitación a todos los directores del sector. Y ellos nos dan reglas, que es lo que tenemos que hacer. Y dentro del establecimiento nosotros hacemos hasta lo imposible por ver que las reglas se cumplan. Si en algún momento se presentara una situación complicada en torno a la conducta de algún estudiante, también tienen un protocolo a seguir, por ejemplo, suspensiones, expulsiones. Bueno, no podemos hacer tal cosa. Nosotros tenemos que manejarlo junto con la departamental, con PGN, con Escuelas Seguras. Entonces, ellos son los que prácticamente van a manejar la situación. Y, digamos, si alguien no siguió la regla, entonces podría suspenderle de clases, más no del instituto, sino que los tendríamos que tener en un salón y el maestro también aportando guías o aportando trabajo para que él esté ocupado, pero no lo podemos sacar del instituto. La Policía Nacional Civil destacó que se refuerza medidas de seguridad en 29 institutos del país con el fin de evitar estas situaciones, además de que se compartirán charlas de modificación conductual y un programa de resistencia a maras y pandillas.